Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, pues fíjense que nos trajeron estas bonitas zapatillas de tacón puente que dijo la clienta que dice que estas los compró en un lugar muy lejano, que le encantan, que le fascinan su estructura, su diseño que no le cansan, que puede andar todo el día para arriba y para abajo, pero que resultó que ya se le hicieron feas la plataforma bien maltratada y pues toda la cosa y pues no, que ya son un desastre y que anduvo allá por su colonia, ella es allá de por el rumbo del agrícola oriental y resultó que dijo que anduvo con bastantes colegas, oye, ¿qué onda me puedes arreglar esto? no, que no, no se puede, que hasta uno le dijo, oiga señora, ya cómprese unos, fíjense nomás pero bueno, resultó que andaba curioseando ahí por el rumbo del TikTok y en eso le aparecieron unos videítos de reparadora de calzado El Cometa, los cuales se dio cuenta que hacíamos un tipo de trabajos un poquito más especiales que tal vez en algunas otras reparadoras y pues resultó que se dio el descolgón desde allá de por el rumbo del agrícola oriental hasta acá hasta la alcaldía Magdalena Contreras, sí, claro que sí y resultó que dijo que quería que le forráramos su plataforma de material de tipo corcho digo tipo corcho porque no es de corcho hace muchos años yo ya no veo unos zapatos que sean todo relleno de corcho hace años, sí se veían, o es como hace años las bases de los zapatos más que daban nada de dama eran de madera madera original, madera auténtica y actualmente pues ya ha cambiado todo, entonces ahora tiene un tipo lo que vamos a hacer es conseguirle un forro imitación corcho para que para forrarlo hace una cosa muy bonita, muy hermosa y estas bonitas zapatillas que la verdad son muy queridas para la clienta pues que sigan jalando otro muy buen ratote pues resulta pues que aquí el maestro Víctor ya agarró ya le quitó todo el forro a la plataforma y ahora lo que va a hacer es ir por el corcho y le hay que sacar un molde para que quede bien padrísimo estas zapatillas, quédate hasta el final de este video para que veas que padrísimas van a quedar y pues bueno que tenían potencial para ser arregladas vuelvo a mencionar lo de siempre, no todo el trabajo, no todos los zapatos se pueden arreglar de la misma manera bueno pues aquí quiero mandar un saludito muy especial a una reparadora de calzado que el dueño, el señor René es nuestro fan y dice reparadora de calzado Rambal F7 si, ellos están allá por el rumbo de Ecatepec allá están y pues siempre me están mandando videos que este video me gustó, que qué buena onda, que andas acá, que andas allá y que bueno, que buena onda que un reparador de calzado le caigamos bien y nos diga que qué buenos trabajos hacemos reparadora de calzado Rambal F7 si, están allá por el rumbo de Ecatepec y pues si tú eres de por aquel rumbo te va a dejar su teléfono que aquí lo tengo tengo es el 5510870404 ahí te va a tener el señor René y su esposa que la verdad son un matrimonio muy buena onda un saludote a toda la banda de allá de Ecatepec a Rambal F7 bueno, pues resulta pues que aquí el maestro Víctor ya trajo el corcho lo está haciendo, está haciendo sus respectivas mediciones y claro que sí qué buena onda que acá que este que vamos a darle un buen diseño nuevo a estos bonito calzado fíjense que les quería contar de que ahora resulta que esta semana que termina resultó que se murió una tía una tía que vive allá por Tlanepantla mi querida tía Balvina mi querida tía Balvina que la verdad que pues ya murió ya tenía algo de edad y pues bueno lo que quería platicarles es de que ahí nos encontramos algunos familiares que hace muchísimos años no veíamos y nos dijeron oye yo veo tus videos y que un primo le dijo a otro primo y qué buena onda y la verdad son primos que hace muchos años no veo pero que se acuerdan de nosotros y la verdad que oye qué buena onda que van bien ahí en el cometa es un negocio que desde mi abuelo como ustedes ya lo saben este negocio se inauguró el 3 de mayo de 1970 eh nomás ya lo he platicado en otros videos y la verdad que buena onda a la familia García especialmente a toda la familia de por allá de Tlanepantla y pues el pésame de todo corazón porque se murió mi querida tía Balbina un saludo un saludo a toda su familia y pronta resignación que tengan pero bueno sigamos adelante con este video como te platicaba ah que luego el otro día me estaban diciendo que que me comentaron en un video eh decían que todos los videos que subimos aquí en el cometa son actuados y que la rosa de Guadalupe y que quien sabe que que quien sabe cuanto pues miren mis queridos amigos pues nosotros hacemos los videos con mucho cariño de todo corazón y son son cosas y son clientes que vienen aquí a la reparadora y les pedimos de favor que si nos quieren ayudar con los videos y hay quien accede si realmente el 90% accede a ayudarnos a hacer videos y pues el 10% pues no quiere no les gusta o lo que sea no pero bueno la verdad nosotros yo les agradezco muchísimo a todos los clientes que que dan su autorización para hacerlos aquí aquí el el video no pero que que bien actuados y que esto pero fíjense que aquí el la idea de hacer estos videos ya no es tanto sino el cliente que si está guapa que si no que si ha actuado que si no ha actuado sino ver básicamente la reparación del calzado así lo demás es puro adornito puro rellenito para que se vea mejor los 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 videos no pero bueno aquí lo 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 importante lo lo mágico es que se vean las reparaciones del calzado ya que si el cliente te digo está feo guapo chaparro o que si luego que mi narración es muy mala que narro horrible que quién sabe qué bueno eso ya será otra cosa pero lo importante es ver la reparación de calzado es el espíritu de estos videos que se vean los videos bien 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 de cómo se puede reparar el calzado a poco tu querido amigo querida me sabías que se podría forrar una plataforma en reparación de calzado verdad que no sabías entonces en este en este video te estás dando cuenta como aquí el maestro víctor se está dando la tarada de cómo ir haciendo este este bonito trabajo vea y a poco no ya que va a estar quedando la cuadratura perfecta en estas bonitas botas de corcho cuáles botas zapatillas de corcho de estas plataformotas de esta amiga que dice que y vas a ver quédate hasta el final del video para que veas qué bonitas van a quedar estas zapatillas y pues bueno como te digo aquí lo importante es ver la reparación del calzado ya todo lo demás es lo de menos sí pero bueno si te gustan los videos coméntalos déjanos aquí en los comentarios que si me gusta que no me gusta que esto que el otro que yo quiero que saquen más esto que saquen más lo otro entonces con mucho gusto podemos así acceder a lo que guste el público sí pues qué buena onda pues bueno quiero mandar un fuerte saludo a todos los amigos de Tijuana Baja California allá tenemos unos familiares que viven allá en la zona fronteriza y que bueno que la verdad que nos vienen a visitar de vez en cuando especialmente a Omar y a Mitsu este bonito matrimonio que la verdad que han destacado mucho por aquel rumbo que le mandamos un saludote un beso besotototes también a todos mis primos que tengo allá en Guadalajara Jalisco también tengo algunos primos en Aguascalientes un saludo a todos y sé que nos ven y pues bueno todos los primos aquí viven en la en la ciudad de México también a mis primos García Chavarría también son varios hermanos principalmente un abrazote al buen George el buen George que es el abogado de la familia claro que sí un saludote a él y a todos sus hermanos y principalmente a sus papás a mi tío Rielo y a mi tía Juanita un saludote muy muy especial y con mucho cariño si tú también quieres que mandemos un saludo déjanos aquí en la cajita de comentarios o déjanos en el WhatsApp con mucho gusto nos gusta mandar muchos saludos a todos los que nos ven a todos los que nos escuchan a todos los que nos dejan sus comentarios lo importante es ir haciendo una comunidad muy bonita en lo que es en esta página que es reparadora de calzado el cometa nos puede seguir por cualquier red social Facebook Instagram TikTok YouTube ahí estamos todos los días escúchame bien esto todos los días subimos videos que luego no sé porque luego me dicen oye porque ya no subes videos como de que no diario subimos a lo menos un videito porque diario estamos trabajando aquí en el cometa trabajamos todos los días luego subimos hasta aquí el camarógrafo ya se da vuelo de subir dos videos a diario bueno pues aquí resulta que el maestro Víctor vean ahí en su toma aérea su bandera mexicana ándale su bandera mexicana que la verdad que el emblema nacional de todos los mexicanos y que la verdad que se siente bien padre cuando andas en otros países ver tu bandera la verdad se siente el patriotismo que nos debe de invadir a todos los mexicanos y más los amigos tú amigo que estás en este en este momento por decirlo en Estados Unidos dices ay mi patria mexicana que me encanta mucho la verdad que buena onda que que se sientan orgullosos como yo de ser mexicano si claro un país tan hermoso que es México pero bueno ese es un tema que tocaremos en otro momento claro que si a ver mi maestro Víctor ah bueno entonces ahora aquí mi maestro Víctor está preparando la suelita de paso firme paso firme de nuestros amigos de Joprisa y nuestros amigos de Joprisa son los que nos hurten el paso firme que es así se llama esta suela la que está haciendo cortando el maestro Víctor hay negra café azul roja amarilla hay un chorro de suelas que la verdad que se usan mucho para la industria de la reparación de calzado y lo que me encanta que es una suela super mega antiderrapante y super durable que la hacen ahí en las dos hacen nuestros amigos de Joprisa allá en León Guanajuato la verdad ya sabes que León Guanajuato es la capital del calzado de aquí de todo México y pues la verdad que no hay mejor lugar para ir a comprar calzado o para si tú eres fabricante o reparador de calzado allá en León encuentras de Tocho Morocho si tú eres reparador de calzado y tienes una lana vete a León y vas a conseguir todo más barato y la verdad te vas a rayar porque luego te encuentras cosas como saldos o cosas de remate que aquí en la reparación del calzado nos sirven bastantísimo si pues vean ahí el maestro Víctor como está dando el acabado final a estas a estas bonitas suelas le dio un preacabado antes de montarlas en las zapatillas para que no le vaya a dar un llegue a la super nuevecita ultra plataforma de corcho claro que sí vean ahí con su buena una buena lijadona para que queden padrísimas estas estas zapatillas gracias a todo el público que nos sigue que nos da like que nos deja su comentario y si quieren visitarnos estamos en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de esta bella y contaminada y ciudad de México la otra vez decían que no diga que es una ciudad contaminada pero pues que les digo pues a mí me gustaría decir que no es una ciudad contaminada pero si lo es porque pues somos una de las ciudades más más enormes de todo el mundo pero bueno eso no quiere decir que es una ciudad muy hermosa que tiene muchísimas cosas que ver no yo creo que si te estás una semana no alcanzas a ver ni un pedacito de lo que es la ciudad de México que es una ciudad de las más hermosas que hay en todo el mundo que tiene muchísimos museos simplemente para ir a Chapultepec te vas a aventar todo un día un saludote a toda la banda que trabaja allá en Chapultepec en Chapultepec allá con todos los vendedores que hay por ahí hace ya muchos años que no ando voy por ese rumbo pero me acuerdo que hay muchísima gente que trabaja ahí en el bosque de Chapultepec en el castillo de Chapultepec que es una hermosura ese hermoso castillo que espero que si tienes un día tienes chance de venir aquí a la ciudad de México date una vuelta por Chapultepec y visita el castillo que es una hermosura de palacio de castillo bueno pues resulta que aquí vamos a llegar al final de este video entonces aquí el maestro Víctor vean como forró toda la plataforma como le está montando su paso firme antiderrapante y pues vean que estos zapatitos vean con esas barbas tienen un diseño muy padrísimo muy magnífico y ya quedaron mira uy papá quedaron hermosísimos el antiderrapante y hula la chulada esta clienta volverán a ser sus zapatillas consentidas se hacen trabajos no milagros se van a hacer realistemente compartan adiós no milagros